El fervor futbolero se hizo presente incluso más allá de las gradas. A pesar de que las entradas se agotaron rápidamente para el encuentro entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional, los hinchas aurinegros encontraron una alternativa para disfrutar de la fiesta del fútbol en el Parque Infantil. En este lugar, numerosos barranqueños se congregaron para seguir cada jugada en una pantalla gigante, contagiándose de la emoción que despertó este importante partido. Bueno amigos, un placer saludarle el partido, bastante disputado. Creo que Alianza tuvo una gran oportunidad esta noche de haberse alzado con la victoria y por lo tanto con los tres puntos. Creo, a pesar del empate, que Alianza tiene mejor opción. ¿Por qué? Porque Alianza va a jugar con un equipo que ya está eliminado, como es Águilas, y el Atlético Nacional tendrá que verse la cara con un equipo que está vivo con este empate, como es el Deportivo Pasto. En compañía de amigos y familiares, los barranqueños celebraron con entusiasmo cada jugada del equipo aurinegro, llenando el ambiente de ilusión y pasión. La alegría se hizo sentir en cada rincón del Parque Infantil, donde los corazones latían al ritmo del encuentro. Mucha diversión, buen fútbol, se nos pelea un poquitico el instrumento que botaron en la cancha, pero lo demás chévere. A pesar del resultado final, un empate sin goles, la hinchada aurinegra no pierde la esperanza de ver a su equipo coronarse campeón. El apoyo incondicional de los hinchas en el Parque Infantil demuestran que la pasión por el fútbol trasciende los límites del estadio. Un partido muy dispotido, ambos tenían la posibilidad de ganar y más que todo esperábamos que Alianza Petrolera, acá en nuestra tierra, obtuviera los tres puntos. No se pudo, pierde una gran oportunidad, pero seguimos confiando en él y ojalá de pronto nos traiga una victoria como visitante. La unión de la comunidad barranqueña en torno al equipo local fue palpable con muestras de euforia y emoción desbordante. El amor por los colores aurinegros no conoce barreras y se mantiene vivo en el corazón de cada aficionado, alimentando la esperanza de alcanzar la gloria en el torneo. Aunque el marcador no refleja una victoria en este partido, el espíritu y la entrega de la hinchada aurinegra sigue intactos. La energía y el entusiasmo de los barranqueños son un impulso constante para el equipo, recordándole que cuentan con el apoyo incondicional de una comunidad que sueña en grande.